¿Uno? Sí. Obviamente nosotros hablamos de lo que sabemos y cuando no traemos gente especializada para empezar a derribar un poco esa pared que hay bloqueando lo que parece ser los trucos de magia del mago de Oz y en realidad mientras más transparencia exista, más gente va a querer tal vez involucrarse con esta industria que es espectacular en mi opinión. Mi nombre es Ripirriza, voy a ser subconductor en este contenido tan especial, pero claramente no estoy solo, estoy acompañado por mis dos compañeros, por mis dos amigos, comenzando con el señor Jeremia Scurchi, mejor conocido como Chopper. ¿Qué haces, Chops? ¿Cómo va? Muy bien, contento de estar acá para grabar este episodio. A mí el stream es algo que me empecé a sentir cómodo más al final de, no al final, sino en los últimos momentos de mi carrera, ¿no? Porque la verdad es que siempre estuve más en la producción y todas esas cosas editoriales, pero la verdad que es algo que hoy nos atraviesa por completo y es casi diría yo el eje central de Niven Plus. El último momento de tu carrera, hasta ahora, por favor. Hasta ahora, hasta ahora, sí, 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 sí. Esto recién empieza. ¿Quieren dar una mala noticia, chico? ¿Quieren contarme algo? No, 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 no fui al médico, no, está todo bien, no se preocupen. Pero sí, es cierto que nada, ya son 15 años haciendo esto, es un montón y este es el último, digamos, los últimos años, el último tiempo, digamos, ¿no? No, totalmente. Era el viejo, por favor, no. Totalmente. Escúcheme, escúcheme. Creo que es algo que va a hacer justamente más rico este episodio también, ¿no? La variedad de experiencias que tenemos en lo que es el mundo del stream y para hablar de rico y de variedad, lo tengo que presentar a él, al señor Guillermo Leos. Rico pibe, Leos, ¿cómo va? Gracias, gracias, amigo. Espero ser sabroso cuando decís rico pibe, pero sobre todo también en este caso, alguien que pueda aportar algo a cómo es meterse en el loco, loco mundo del stream. Me gusta porque hemos tenido experiencias bastante diferentes, ¿no? Me gusta porque hemos todo probado muchas cosas, muchas plataformas, muchos programas. Esto va a ser mitad tutorial, mitad masterclass y después una parte también de terapia de grupo, probablemente, ¿no? Contando todas nuestras malas y buenas experiencias. Definitivamente. Porque realmente es un mundillo el del streaming que lo hemos visto nacer, cual rincón de luz ahí, pero que hoy por hoy es una bestia gigante y me parece que estamos también encima en un momento donde... Está bien, decir que todo el mundo se quiere subir suena un poco medio raro y no tan copado, pero sí estamos viendo como, bueno, un aluvión de nuevos medios, proyectos, que está bien, se largan a streamear después. Y eso es lo que representa la cultura del streaming de plataformas como Twitch, de comunidades, es otra discusión. Pero claramente le va a llamar más la atención y despertar la curiosidad a personas más que nunca. Entonces me parece que es bastante apropiado hacerlo. Y también, bueno, de última, lo votaron ustedes. Ustedes, nuestros productores, en el plan Legendary de Cafecito.a barra New Game Plus, votaron que se hable sobre streaming y acá estamos para hacer eso. Exactamente. Gracias a todos y a todas los que nos apoyan en las plataformas de financiamiento colectivo donde participamos. Cafecito.a barra New Game Plus, co-fi.com barra New Game Plus. Ahí van a poder encontrar sistemas de suscripción en distintos tiers que les acercan distintos beneficios, como describió Guillo recién, por ejemplo. Y también pueden hacer donaciones voluntarias, si así lo desean, por eso la palabra voluntaria, que también va llenando una barrita, va completando un pase de batalla que va destrabando nuevos contenidos. Divine es uno de esos contenidos, así que no solo lo ha desbloqueado nuestros productores y suscriptores, sino también la gente que a veces con apenas 200 pesos puede hacer que sucedan muchas cosas nuevas acá en New Game Plus. También empezar a hacer plata a través de los streaming que uno estaba haciendo, y digo hacer plata de la manera más brusca y coloquial que puedo decir, ¿no? Pero que hacer esto sea una posibilidad de vida, un medio de vida, es algo que no pasó desde el primer principio y es un viaje interesante para contar. Por lo que si les parece, compañeros, meto primera y también me tomo la libertad, ya que estoy al volante, de meter la trompa de este camión. Y contar un poquito que yo arranqué a streamear en 2011, ¿verdad? Ya son 12 años de eso. Y fue encontrarme de casualidad con una necesidad que tenía, una respuesta casual a una necesidad que tenía. Estaba con nuestro queridísimo Juan Nardone, un amigo de toda la vida, que estábamos viviendo juntos y queríamos hacer algo audiovisual y estábamos probando con las tweetcams que ustedes, queridos nietos, por si no lo saben, éramos también un programita donde se podían hacer vivos cortitos en Twitter, una plataforma, no un programita. Oh, antes de Periscope, ¿no? Era eso. No, pero esto te estoy hablando de 2009, 2010, por eso, directamente. Y solían hacerlo solo, o solían funcionar solo las tweetcams de los pocos famosos que recién habían en Twitter. Las tweetcams de un hijo de vecino, a menos que ya fueras como medio influencer o algo, no tenían ningún tipo de sentido. Pero estábamos averiguando qué podíamos hacer, grabábamos videos para YouTube o no. Y apareció esta plataforma que era JustinTV, que era una plataforma, justamente una página web, donde un muchacho de nombre Justin había estado experimentando. Exacto. Estaba experimentando con justamente el live streaming, como poder llevar el feed de distintas cámaras a una computadora y demás. Y jugando con eso, puso una página donde él, como si fuera un gran hermano, streameaba su día a día, todo el tiempo. No necesariamente hablando en la cámara, sino que lo que había hecho era poner un montón de cámaras y vos podías atestiguar todo su día. Eventualmente, metió un par de socios, un par de inversores, abrió la experiencia a que otras personas pudieran hacer lo mismo en la misma página. Aparecieron los titanes de Silicon Valley y el resto sí su historia. Se transformó en Twitch.tv, todavía estando él dentro de toda esta creación. Y sí, eventualmente en 2014, si no me equivoco, lo termina comprando a Amazon. Y bueno, también, mientras que trajo un montón de cambios y otro montón de cambios que deberían estar del día uno y que todavía nunca se implementaron en la plataforma, creo que la compra multimillonaria de Amazon a la plataforma fue una gran manera de destacar que el streaming ya es una realidad. El streaming ya es algo, es el juguete que tienen los mogules del capitalismo. Y no son los caramelos necesariamente, atención, todo lo contrario. Son duros de roer, pero claro, no son dulces particularmente. Y ahí es como en algún momento se va a hacer el documental o en algún momento será un buen documental de esto y vamos a tener ese montaje donde saltamos de Justin en su dorm room de la universidad a Ninja jugando Fortnite con Drake y en el medio pasaron vidas enteras directamente. Y es muy loco por momentos haber estado desde tan temprano dentro, porque a veces pienso que al día de hoy no aprendí absolutamente nada. No. Y a veces pienso que podría dar cátedra. Porque la realidad es que hay métodos y hay trucos, pero no hay atajos, no hay fórmulas. Es algo que tiene para mí, mi manera de verlo, es algo que todavía tiene lo que en su momento era la banda de Garage yendo a tocar al festival que le diera bola y quizás eran buenos y quizás en el lugar indicado alguien los terminó viendo y ahí empezaban a crecer. Porque hay gente seguramente haciendo contenido brillante con un espectador y hay gente que quizás su contenido no está tan bueno, no estoy tirando beef. Y tiene miles de seguidores porque también es una plataforma donde no importa tanto la capacidad de producción que tenés, sino el producto que seas vos. Con quién resuena tu autenticidad. Entonces a veces la cámara 4K puede estar recontra el pedo, porque si vos no sos un producto, si no sos una persona que logra resonar con una audiencia de alguna manera, es muy difícil generar una comunidad que también adelantándome y ya pasando el batón me parece que no podemos hablar de Twitch sin hablar de comunidades porque es literalmente lo que hace que la plataforma funcione. Pero bueno, esa es mi experiencia, mi primera experiencia y mi relación con Twitch, que es una relación súper tóxica, súper amor-odio, pero no sé, no me arrepiento de este amor. Yendo medio como en un orden cronológico, ¿cómo es tu historia, Inyo? Bueno, en mi caso, la primera vez que transmití en Twitch, me acuerdo, fue de invitado. Fui a lo de Nico Viegas Palermo, a los amigos de Spreadshow News, siguen haciendo su podcast, el más longevo de toda esta camada. Les mando un gran abrazo a Max y a él. Aparte cae una bomba nuclear y sacan el episodio igual. No, nadie los para. Hablame de constancia. Pero me acuerdo y bueno, sí, vamos a transmitir. Y fui ahí a la casa y era conectarse a servidores de Texas. Era conectarse a cosas que no había nada en Latinoamérica, no había infraestructura, no había servidores en Chile, en Brasil, en ningún lado. Y esa cosa de, bueno, ya empezar a ver a qué resolución uno transmitía, el bitrate, cómo se veía, qué latencia había, qué problemas podía llegar a haber. Y era un universo y era un mundo que yo hasta ese momento no me había metido mucho o instruido. Me acuerdo que hasta ese entonces seguía laburando en radio, hacía mis cosas, pero no era contenido audiovisual realmente. Y si era como, bueno, no tenía experiencia en cómo era hacer algo casero, transmitir desde mi casa. Me parecía algo medio imposible. Era como, ¿cómo voy a poder hacer esto yo? Y bueno, fue en ese caso a los ponchazos, pero lo pudimos hacer. Después, año 2017, renuncio a mi laburo en la radio, en Rock and Pop, y digo, venía haciendo los videos para Supra, estaba todo muy bien, y dije, a ver, me voy a mandar a transmitir yo, a ver qué onda. A ver qué onda en Twitch. Una plataforma que hasta ese momento, 2017 es hace seis años, tampoco es hace mucho, no creo que era tan popular, ¿no? Acá no se conocía mucho, no ibas por la calle diciendo Twitch y todo el mundo sabía qué significaba. Tampoco mucha gente se transmitía, más allá que en ese momento empezaban a florecer muchas herramientas. Más allá que también había trabajado en una radio como Vorterix en su comienzo, que bueno, se basaba en transmitirse y empezaba a adelantarse a lo que se venía. El stream casero no era algo. Y dijo, bueno, a ver, me voy a mandar. Me compré la camarita, la Logi C920, que es el estándar, ¿no? Es el Fiat Uno, es el 147, es el Dunita, es el Dunita. Claro, es como, si tenés que arrancar, vamos con una C920. Y me acuerdo que empecé a hacer las primeras pruebas, ¿no? Y esa cosa de la vergüenza o del miedo y la ansiedad de quién va a venir. ¿Qué pasa si yo prendo y no hay nadie? ¿Qué onda si somos cinco personas? Como me estaba haciendo un espacio y también Nico me había dicho, sí, si vas a transmitir, vos decilo en los videos, no te preocupes, como que me dijo de una, oh, mandale. Vino mucha gente, mucha más gente quizá de lo que pensaba. No eran números astronómicos, pero para arrancar, decís, bueno, tenés 50, 60 personas, dale que va. Ya eso era como un gol en sí mismo. Y eso me fue sacando un poco el miedo, pero me acuerdo de hacer algunas primeras pruebas ahí, ni siquiera en el estudio final que me había podido armar en lo de mi vieja, pero era el miedo de que todo funcionara bien a nivel técnico, ¿no? El pánico de que todo estuviera saliendo bien. Empezar a encontrar ciertas también maneras atadas con alambre de probar cosas. Me hacía un canal de prueba, que no voy a decir su nombre porque algún día lo vamos a tener que usar de nuevo. Entonces mandaba la transmisión por ahí, no lo sigue nadie ese canal. Este canal es de esos tantos canales con cero viewers y yo chequeaba que llegara todo bien a nivel técnico. Ok, si estoy jugando un juego, si estoy haciendo esto, si estoy pasando esto, ¿qué pasa? ¿Llega bien? ¿El audio está bien? ¿Se escucha bien? Listo, perfecto. Y después sacaba la transmisión de ese canal de prueba y lo lanzaba por el canal oficial. Canal que en ese momento era arroba guilloleos y que hoy por hoy es arroba newainplazok. Así que todo empezó ahí también y estoy muy contento que se hayan puesto los primeros ladrillos ahí. Pero entonces me largué también por una necesidad económica. Porque era como, bueno, renuncié a mi laburo. ¿Y ahora qué hago? No tenía la idea de ser full time streamer. Streameaba tres veces por semana como mucho. Me generaba bastante ansiedad, me acuerdo. Me costaba. Hay días que no quería. Y si bien representaba un ingreso también porque la gente se copaba a donar y sobre todo en una época donde, bueno, un ingreso en dólares hoy por hoy también lo sigue siendo encima era considerablemente bueno. La verdad que en ese momento me servía. Pero empecé por eso. Empecé de esa manera. Es una... Un buen punto en la línea de tiempo. Esa parte que contás 2017 porque fue un punto de quiebre. La plataforma creo que poquito después de ese punto que marcás vos empezó a ser algo como mucho más popular fuera de los nichos, ¿no? Que hoy es una herramienta o un nuevo canal que consume todo el mundo. Para 2017 todavía había cosas que no se podían streamear en Twitch por NL como cuando yo arranqué en 2011 no podía hacer contenido que no fuera de videojuegos prácticamente. No podía tocar música que también era un cagazo por tema de derechos pero también fue una de las primeras cosas que se incorporó a Twitch después temprano. Bueno, podés hacer tu música acá si es lo que querés streamear o podés dibujar. La plataforma fue cambiando un montón y es ese mismo viaje que en algún momento tuvo YouTube que tal vez no muchos recuerdan el YouTube del 2005 que eran 3, 4 videos mega falopa y hoy yo era la plataforma... LOL Internet y un par de giladas más ¿Viste? Por ahí todo meme era medio falopa es muy ojo lo de los chabones de Pokémon de esto y lo otro Bueno, esos fueron los primeros que hicieron un contenido mal como un formato en YouTube directamente. Bueno, Twitch creo que tuvo esa misma relación en ese punto que vos marcabas a continuación del mío después está el viaje de Chops que como vos decías lo agarraste en la etapa más actual. Correcto yo el primer acercamiento que tuve con Streams fue cuando empecé a laburar en lo que era Loaded en aquel momento estaban experimentando con un formato que se llamaba Game Riders que fue esto en 2013 más o menos no me acuerdo la plataforma supongo que habrá sido en Twitch pero bueno Sí, era en Twitch era en Twitch Era, no sé creo que estuve una vez con Erwin después con Fichinescu no sé pero fueron poquitos la verdad es que no tenía mucha idea ni a quién le hablaba ni cuánta gente había tampoco era un lugar muy cómodo y fue eso más que nada no estuve en la parte técnica ni mucho menos más acá en el tiempo incursioné un poquito con GameEvo y con GamePod en ese campo con streams limitados a nivel técnico porque no estábamos con el equipo necesario para poder hacerlo más que una buena consola y unos buenos micrófonos porque lo que más hacíamos eran podcasts pero igual salía había un poco de gente nunca lo vi como algo realmente viable donde tuve el bautismo de fuego fue en esta etapa de Malditos Nerds cuando creo que fue en 2015 en adelante donde bueno ahí ya empezó a tomar el stream como una cosa más fija si bien tuvo sus vaivenes y demás y empecé a meterme más en la parte técnica a trabajar con los equipos que había en ese momento que eran webcams que estaban buenas pero que como que no se sabían usar del todo bien programas como el Xplit y empezamos como a resolver y atar con alambre un montón de cuestiones y bueno después fue escalando hasta llegar no sé a hacer lo que fue el ciclo de Mario por ejemplo donde lo operaba y era siempre me agarraba una úlcera de los nervios porque no se podía romper nada y bueno como que ahí empecé también a meterme más en cámara nunca fui una persona que me consideraba capacitado para estar al frente de una cámara y al frente de un micrófono y tratar de entretener a alguien todavía no me siento igual pero sí tengo menos vergüenza y la verdad que qué sé yo está bueno hoy creo que es nuestra faceta principal en lo que en lo que hacemos y bueno yo creo que hice más un curso intensivo que ustedes que lo vivieron más paulatinamente de una manera más escalonada tal vez pero bueno como sea acá estamos yo creo que hay un punto en común y que tal vez hasta le sirve escucharlo a la gente va a sonar súper new age esto Ripi María Domínguez pero digo hay un punto en común y está bueno que lo entiendan y se queden tranquilos y tranquilas es que no existió ser humano en este planeta que no le generó ansiedad y nervios ponerse a streamear con conocimiento sin conocimiento ustedes se piensan que la primera vez que el andá a saber quién fue el asesor de Tinelli hace un par de años que le dijo no tenés que aprender y hacer vivos en Twitch y después más acá en el tiempo le dijo lo mismo pero en TikTok se piensa que con la carrera y todo lo que tenía no le daba intriga de quién carajo me va a venir a buscar acá Doña Norma no sabe qué voy a estar prendiendo acá me parece que no existe manera o es raro que no haya una forma de no estar nervioso porque también es un lenguaje nuevo yo no me quiero mandar la parte creo que en este episodio el que más capacito voy a estar para hacerlo pero en el hecho de la tengo clara lo dije al principio no creo que la tengo reclara en el stream pero al principio todos arrancan con los mismos miedos y al principio todos van a cometer los mismos errores las mismas equivocaciones y van a tener problemas se van a preparar para mil problemas y va a saltar el problema mil uno y el día que tengan dominado todo lo técnico se va a cortar internet y el día que tengan lo técnico y pagaron la mejor conexión internet y todo no van a sentir que tienen la energía para aprender y sonreírle a la gente está más que claro que no es levantar bolsas en el puerto y nadie jamás me va a encontrar a mí comparándolo con eso pero tiene sus requiere sus esfuerzos requiere una energía requiere conocimientos no es soplar y hacer botellas creo que lo voy a comparar toda la tarde con la música pero antes era ahí agarra la guitarrita y hace chingui chingui y ahora te dicen y prende la camarita y te pones a hablar y no realmente hay un montón de cosas metidas en el medio que requieren distintos tipos de conocimiento y distintos tipos de energía ¿a qué voy con esto? no somos mártires tampoco pero si hay un concepto que me gustaría que me gustaría empezar derrocando es el de nuevo no hay fórmula para esto yo con Juan y con otro grupo de gente que no conozco pero somos literalmente o fuimos literalmente con Zona Fantasma TV la primera camada de partners de Argentina cuando Twitch empezó a tener socios partners que esto significaba que vos podías ofrecer que la gente se suscriba a tu canal y demás fuimos en la primera tanda porque les parecía que había un contenido potable y nos dieron primero para que se den cuenta de cómo cambiaron las cosas vinieron a cenar a casa con documentos legales y papeles y hicimos una firma de cosas y todo un matrimonio arreglado ¿qué onda? claro hoy te mandan un mail con suerte pero bueno pero vinieron a casa con los papeles de la carpeta y nos dieron una carpetita que era como un manual de estilo que sugería qué cosas hacer para que tu stream sea copado y eran como capturas de los streamers más populares del momento que eran 10 en toda la plataforma y no tenían ni en un 1% de un número que había manejar ninja o ibai hoy por hoy ¿verdad? pero si estaban en los miles y uno decía wow 20 lucas de seguidores este tipo vive arriba de un yate y curiosamente todos los consejos eran y ponete un gorro loco y habla con el chat y si estás jugando no dejes de hablar con la gente y era como pero estas son todas cosas que ya estamos haciendo digo si prendes en Twitch y no vas a estar respondiéndole a la gente o ya nos ponía nosotros hicimos encima todo el primer año siempre medio disfrazado una máscara de peleador una gorra de gufi que tenía yo digo eso también me golpeó del lado de y pero si estas son las personas que tienen miles de juegos y no hacemos lo mismo ¿por qué no está pegando? y porque también las distintas personas en el mundo y en tu propio país en lo que sea ya buscan distintos contenidos en Twitch también siempre decimos acá que a menos que seas un pro player jugando algún juego a la gente no le interesa tal vez mucho vértelo jugando es poca la gente que viene a buscar ese contenido específico es un mito igual yo creo que las plataformas fue evolucionando ya no es más el freak show de che vamos a ver a este chabón que tiene 20 manos y juega como de los dioses a Street Fighter o el counter sino que ya la plataforma mutó hacia un lugar que digamos es mucho más receptivo en el sentido de que vos encontrás de todo y creo que también hay algo muy interesante en esto que planteás y que tiene que ver con esta idea siempre que hay una democratización del acceso a la herramienta para producir algo viene con ese mal que es esta idea de cualquiera puede hacerlo antes acá los músicos que tenían acceso a vos trajiste la música y no sé mi viejo tocaba cuando era chico y en ese momento no cualquiera podía grabar un disco porque no todos tenían el acceso al estudio y eso requería un montón de cuestiones que por ejemplo antes no todo el mundo tenía el equipo para hacer stream hoy es relativamente accesible y casi que cualquiera lo puede hacer y da la impresión de que cualquiera realmente puede prender la cámara y nada más lejos de la realidad o sea hay mucha gente o sea yo honestamente considero que cuando un producto es bueno es difícil que le vaya mal siempre en algún punto tarde o temprano viene nadie que hace un buen producto se queda con un pool de una X cantidad de seguidores o de gente en vivo que digamos el tema de las métricas siempre es un poco espinoso pero la verdad es que es una de las formas en las cuales a vos te miden en la plataforma y es una de las formas en las cuales lo podés convertir en un sustento ¿no? entonces no es tan sencillo pero bueno siempre que se democratiza ocurre ¿no? y aparte no es tan sencillo por muchos motivos primero por los que vos ya decías no es tan sencillo mandarse a hacer está bien voy a hacer voy a decir una novedad no es tan sencillo mandarse a hacer ningún tipo de profesión ningún tipo de producto ningún nada me parece que lo que a veces sucede es que a esto no se lo considera tanto una profesión una carrera o a veces desde algún lado cuesta pensar que lo es entonces bueno es un hobby es un pasatiempo y ya fue me largo a hacerlo probamos pero no no te pueden mandar hacer radio de la nada periodismo de la nada tele de la nada y tampoco stream de la nada sobre todo también porque me parece que subió mucho la exigencia del público en general si bien a veces parece que el estilo y a veces no parece porque los números lo dicen que el estilo muy casero y muy así nomás garpa en una plataforma como Twitch eso no significa que detrás no hay una idea porque es casero a propósito es con una cama de fondo a propósito a veces a veces es accidental a veces no pero ese streamer que está con su cama de fondo y todo así nomás tiene un jure de la concha de la lora tiene una cámara impresionante 4K está transmitiendo con internet del carajo entonces bueno y si tenés todo eso se escucha perfecto lo tuneó esa persona o se lo tunearon directamente y se lo dejaron perfecto para que apriete un botón y transmita que está que está buenísimo por cierto ojalá también en algún momento tengamos alguien así que lo haga pero pero entonces no es tan sencillo y ahora a lo que voy es que todo ese público ese público súper masivo de streaming se acostumbró a ese estándar de calidad también ese estándar de cercanía de nuevo con la cama de fondo y la ropa por cualquier lado pero todos suenan bien todos escuchan bien si se corta perdiste un 10% de la gente que estaba ahí entonces esas cosas hacen que no no te puedas largar a hacer stream así no más y me acuerdo cuando arranqué mucha gente que igual esto es algo que por suerte los tres coincidimos mucho y es me parece es una marca registrada nuestra es que le daba mucha bola al chat y hablaba todo el tiempo con la gente y era un ida y vuelta constante y le daba mucha pelota y me me lo celebraban y como yo arranqué a stream me parecía rarísimo digo ¿por qué me están celebrando esto? en teoría no es lo que corresponde en teoría no es lo que habría que hacer y quizás otras personas estaban más concentradas en jugar en lo que está pasando en esa partida y en ni siquiera entretener de esa manera pero como que bueno de entrada tuve tuve esa visión y creo que se van conectando con algunas cosas de la mayor exigencia también del público de contacto con el creador de contenido un contacto más de vía directa y esas son las cosas que tenés que prestar atención porque si no te comen definitivamente vemos en esto que vos describís con la parte de la interacción al público principalmente el advenimiento del IRL ¿no? el advenimiento del jazz chatting que se comió a la plataforma una plataforma donde seguía siendo principalmente para jugar videojuegos y empezaron a aparecer los que cocinan los que pintan los que cantan mil variantes que se fueron permitiendo y hay casos que para mí son históricos en la plataforma históricos en la cultura del hombre que exista un género de entretenimiento que sea comer y un género de entretenimiento que sea dormir son hitos en la cultura para mí si me permiten una expresión muy chabacana pero yo considero que no solo la vio venir pero Andy Warhol se arruinaba los pantalones y vivía en esta época viendo como de repente alguien comiendo una ensalada de papa que la financió a través de Kickstarter estaba haciendo millones de dólares por pararse delante de una cámara como una ensalada de papa digo es arte literalmente es arte pero también demuestra lo errático y lo aleatorio que es todo acá no quiero ser o no quiero que sonemos fatalistas porque sé que no lo somos estoy de acuerdo con todo lo que dijo Guillo que no te puedas prender y mandar no significa que no tendrías que pegarte un montón de porrazos en el proceso es lo que tenés que hacer pero no vas a tener éxito de entrada y no es tan sencillo digamos es el montaje de entrenamiento sí por más que te pongas un montón de equipos por más que te prepares de un montón de maneras al principio esos porrazos te los vas a pegar todos igual algo que yo aprendí y que a mí me gusta compartir es como la gente te va a estar viendo y te va a estar escuchando lo tienen que hacer en un estadio de calidad que es de la media para arriba no es necesario arrancar con un yure o no es necesario arrancar con una audiotécnica preocupate porque te vean y porque te escuchen sí pero también veo la gente que entiendo que es un fetiche porque a quién le pasa que va a volver a jugar la pelota después de 10 años y se quiere ir a comprar los botines más caros los mercurio y el vapor y claro los que usa Messi no todos estamos en esa pero una cosa que yo tal vez no recomiendo es todos los streamers nuevos que ves que están streamando para menos de 5 personas y tienen todo el estudio de ladrillo a la vista y su logo hecho en el cartel de neón y le cuelga el yure y todo y le digo ok esa es como la estampita de del que su sueño es ser streamer viste y no hacer un contenido en particular tal vez yo digo que te escuchen y que te vean bien y el que te vean es rediscutible porque hay gente que nos está viendo en un celular en el 85 llegando a Quilme a 480 si me preguntás es más importante el audio que el video muchas veces definitivamente definitivamente es más difícil en el JTA5 no se nota no se nota en el JTA5 que tenés la webcam de la compu pero si se nota que si se nota que el audio está mal balanceado digo después nos vamos a meter en lo técnico también pero esas son las cosas que hacen que una experiencia sea fundamental yo creo que alguien se puede terminar yendo si el sonido lo molesta si el sonido no se le resatura o la música te tapa algo o no se te entiende o bla se puede ir alguien ahora tu cámara está en 360p y a 20fps a nadie le importa si después estás viendo un juego si muchas veces es como che bueno se tiene que ver bien que eso a veces la propia Twitch no ayuda siempre hablando de Twitch en otras plataformas a veces es distinto este año me enteré que Twitch tiene límite de bitrate entonces no puedo transmitir a más bitrate del que ya mando en YouTube podría mandarle abrieron el grifo y es ilimitado pero en Twitch por ejemplo tiene un límite de bitrate entonces y a veces las cosas se van a ver con artefacto y no tan copado pero bueno me parece que eso que decías vos Rippy es clave pero de nuevo no se yo por lo menos siento que se subió tanto la vara del estándar de calidad que está bien un June no pero tampoco me vengas con un headset medio roto que no se te entienda mucho es como bueno quizá tenés que encontrarlo intermedio tenés que buscar tu micrófono de entrada ponele y tu camarita definitivamente definitivamente yo apunta más a no sé cómo en el verso de que si no están teniendo el mismo micrófono que tiene Mr. Beast no pueden jugar al juego me parece que no va por ahí y siento que es no un mensaje erróneo que dio alguien viste no sé algún streamer que se está llenando de guita por regalías no me parece que mucho de aprender a streamear es ver e imitar y no es en ningún arte en la música de nuevo que estamos volviendo de eso cualquiera todos arrancamos imitando también y es hasta un buen ejercicio creativo empezar a imitar y después empezar a deformar o a llevar para el lado de cada uno pero si vayan a copiar fíjense en lo que hace para mantener la atención del público y no cuántos fungos tienen la repisa de atrás porque no no va tanto por ahí y después si vamos a hablar de lo técnico podemos ya volcar para ese lado después vemos para dónde salimos la inversión inicial igual para mí ya que esto hoy puede llegar a ser una carrera ya puede ser una salida laboral es la conexión a internet porque no importa si no te escuchan si te cortas cada 30 segundos no te van a poder escuchar tampoco entonces eso está es la plataforma en la que hay que pararse tenés que hacer un scouting muy importante de qué funciona mejor en tu barrio en tu zona qué te conviene y y si siempre bueno si pueden priorizar la velocidad de subida la velocidad de bajada mejor porque hay muchos servicios que no te dan mucha velocidad de subida por más que te den un montón de bajada y hay otros que es que es algo más copado pero después de nuevo si ese servicio te da un montón de si dale 500 megas de subida metele y se te corta cada 2 por 3 o hay un corte por día siempre tampoco te va a servir lamentablemente es muy choto y es muy jodido cuando se te corta y volver y por más que vos le digas mete F5 se te fue gente se te fue se te fueron porque alguien dice oh mira se cortó bueno tengo que seguir y no volvió y no quedó en el chat ahí dando vueltas con la gente diciéndole ya estamos ya estamos ya estamos y eso si tenés una comunidad muy activa y muy copada porque si es una comunidad quizás no tan grande y bueno se te fueron las personas que estaban lo cual es una cagada pero ese consejo de invertir en el servicio de internet adecuado para transmitir me parece que es un muy lindo consejo más allá de otros que bueno también se pueden dar pero ese es uno principal si empezamos porque es lo más importante a fin de cuentas si totalmente bueno Jobs vos estuviste muy metido en la parte técnica justamente en la parte técnica la del plomo la de tirar cable la de encontrar adaptadores la de tener que atar con el hambre si lo que también digamos obviamente esto que marcan de internet es fundamental es lo que va a darle la vida el motor y también después de eso yo creo que lo que hay que plantearse es qué tipo de contenido que querés y en base a eso ver qué inversión necesita porque hay muchos streamers que incluso he visto algunos bastante populares que por ejemplo arrancaron streameando desde la Play con su con su con su sistema de conexión a Twitch y con su cámara modesta y después hay gente que ahora con estas nuevas categorías capaz que le pinta mostrar cómo diseña una web o cómo este quiere compartir no sé hoy por ejemplo sin ir más lejos en el stream vino alguien preguntando cómo qué le recomendaba para empezar a streamear arquitectura y bueno depende lo que quiera mostrar cómo lo quiera mostrar o sea es muy importante tener en claro hacia dónde uno quiere ir para ver cuál es la inversión o sea yo creo que el común denominador es tener una máquina una PC una Mac la que sea que te permita empezar a jugar con el software para emitir justamente porque sea lo que sea que hagas lo vas a necesitar salvo que estés decidido o decidida a salir desde la consola lo primero que tenés que pensar es en una PC que tenga cierta capacidad técnica porque digamos básicamente el stream es la máquina procesando encodeando video generando los frames para que Twitch los reciba y te vean desde todo el mundo entonces eso es una memoria RAM RAM todo tarjeta de video ayuda un montón sobre todo estas las RTX que tienen ya funciones ya los drivers de NVIDIA se te actualizan con funciones de creador para poder procesar audio para procesar video para meter efectos o sea hay que pensar bien en ese punto después de ahí puede disparar para cualquier lado y según en qué ámbito te muevas vas a tener que resolver cosas a veces con los mejores recursos y a veces con lo que hay nos ha pasado tener problemas con las cámaras porque no nos dábamos cuenta que el buffer USB tiene un límite de ancho de banda y de repente las cámaras se te rompían y se veían a 720 y entonces teníamos que buscar son cosas que también las vamos aprendiendo sobre la marcha porque ninguno de nosotros es justamente un técnico sino que todo lo que tenemos bajo mejor dicho en el cinturón fue adquirido cagándola básicamente y es así pero me parece que después de tener un buen servicio en internet es importante tener en claro qué es lo que querés hacer como para tener una idea de lo que tenés que empezar a proyectar a nivel presupuesto me encanta ese consejo porque cada pregunta o idea que tengan al respecto ese consejo aplica se van a streamear cantando bueno fíjense un micrófono que también les favorezca eso se van a grabar haciendo piruetas o algo te vas a streamear no sé haciendo ejercicio o algo bueno un buen micrófono direccional que te tome de lejos tal vez porque si vas a estar saltando la cuerda vas a tener puesto un corbatero la gente va a escuchar viste y va a ser te vas a enredar todo amigo no 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 entonces también no es necesariamente el equipo más caro es el más adecuado al tipo de stream que vas a estar haciendo bueno cuando empezamos New Game Plus por ejemplo no y estábamos haciendo los streams ahí desde acá y era el estudio anterior y está bien tenía un Yeti no gran micrófono buena onda y al ser tres se complica maestro porque estás ahí y no te capta bien por más que estuviéramos en hilera estábamos codo a codo estábamos los tres pegados uno al lado del otro y el sonido no no era ideal entonces no nos podíamos sentar a hacer un podcast ni nada está bien conseguimos una consola una consola de audio igual que tiene unos años pero que la verdad era buenísima y qué pasó metimos tres micrófonos que podemos decirlo son pedor pero eso ya era mejor o sea eran mejores micrófonos que el Yeti no ni en pedo pero cada uno tenía el suyo y a ustedes les gustaban porque eran los dorados y parecían medio helado y todo era New York New York TKM sí a pleno eran llamativos por 20 dólares man por 20 dólares son un sueño por eso está bien pero técnicamente en teoría son de gama baja son como muy tranquilos definitivamente pero bueno era lo que necesitábamos está bien previamente la consola de audio para tener las tres entradas una persona que se va a transmitir sola no va a necesitar eso pero quizás es un proyecto entre algunos amigos quizás quiere tener a más personas y bueno no gastes en un solo gran micrófono quizás y es más bien en varios chiquititos que cumplan esa función por eso es muy bueno eso como decía y si es haciendo ejercicio es este micrófono es esta cosa es este set croma sí croma no también eso pensate qué gilada le querés meter pensá cómo también querés ser un poquito distinto a nivel estético cosas que llamen la atención es muy difícil hoy por hoy yo sé que va a abrumar la competencia yo sé que va a abrumar el hecho de tanta gente lo hace y no es fácil pegarla pero tampoco se trata de pegarla es bueno qué contenido copado podés hacer porque eventualmente alguien lo va a notar es un poco utópico pero a veces pasa es que es así y también me parece que es importante al tirarse a esta pileta tratar de no comparar viste o sea lo primero que uno se fija es los numeritos y qué sé yo y vas viendo y la verdad que lo más sano que podés hacerte a vos mismo es entrar con la idea de tratar de aprender de quien puedas incluso de aquel streamer que por ahí no te llama la atención pero siempre hay algo para notar hay un truquito alguna cosita algún shate algo que si bien por ahí no es desde lo técnico por ahí es de cómo resolvió una escena cómo resolvió una alerta cómo resolvió mostrar una info que es importante para la comunidad son un montón de cosas que vas viendo y vas buscando incorporar creo que es fundamental no comparar y también digamos siempre tener muy en claro el contenido que querés hacer y tratar de hacerlo lo mejor posible es fundamental porque a mí me encantaría que cada persona que escuche esto vaya y prenda stream por joder para para despuntar el vicio para sacarse la duda pero es fundamental que si se lo quieren tomar en serio o para determinar cuán en serio se lo quieran tomar decidan de antemano si lo que están haciendo es un hobby o si quieren vivir de eso porque es lo mismo que va a ser para la música quieren vivir de eso bueno van a tener que tocar todos los días y van a tener que ensayar todos los días quieren ser futbolistas van a tener que salir a correr todos los días entrenar todos los días y darle al arco todos los días no hay manera de de nuevo no hay atajos no hay manera de solucionar esto de la nada no hay manera de construir una audiencia de de la nada entonces ustedes pueden tener todo dominado y pueden tener una buena idea pero esa buena idea la tiene que descubrir alguien y se la tiene que contar al amigo y se la tiene que contar al amigo no hay que compararse con nadie y es un juego de paciencia también y es un juego que si se quieren dedicar a esto de manera profesional va a implicar aun cuando nosotros lo hacemos y hasta podemos discutir eso y hasta podemos contarles cuánto discutimos esto entre nosotros fuera de cámara pero ustedes quieren vivir de esto y lo más probable es que tengan que aprender todos los días y quizá tengan que hasta emular un horario de oficina porque los stream también funcionan cuando son largos si cuando estás ahí un tiempo importante metiéndole siempre tiro el mismo consejo yo pero me doy cuenta que aplica para un montón de cosas y es formen parte ustedes de comunidades porque hablamos mucho de comunidad y también veo que en nuestro caso hay mucha gente que también se pone a streamear y si vos estás ahí en tu palo quiero streamear algo de cocina bueno fijate quien está haciendo ya contenido de eso metete participar en el chat presentate tampoco lo hagas solamente con ese fin que se yo bueno quizá es algo muy maquiavélico y es un plan medio te estás metiendo como un doble agente en una comunidad cosa de caer bien y después y después tirar el chivo y que te vengan a ver pero bueno de última hiciste el laburo de última hiciste esa pero eso realmente me parece clave es como bueno si ya te conocen ahí y después ven el usuario de esa persona y lo empezaron a seguir y ven que aprendió ah mirá está tal siempre está participando en el chat de este uy vamos a ver que onda vamos a ver que pasa entonces me parece que todo se trata de perder el miedo no de perder el miedo a equivocarte a que salga algo mal a estar en una cámara a estar adelante un micrófono a participar en una comunidad es como bueno no tengan miedo porque ya estamos todos expuestos ya estamos todos sacándonos fotos todo el tiempo y mostrando todo a toda hora medio que eso ya fue y de esta forma creo que si participas en comunidades vas a tener ya otras personas con el mismo interés y es muy probable que vayan a ver también che a ver que transmite este porque no sé si están en nuestra comunidad cortamos nosotros a las 5 de la tarde ponele bueno te pusiste a transmitir a 5 y media y hay alguien de la comunidad que te va a ir a ver porque probablemente en los gustos se alineen bastante y estén haciendo algo similar o algo distinto pero seguramente van a parar la oreja y ese a veces es un es un buen consejo me quedo también con el que dijo Chop de ver las cosas periféricas hay muchas cosas que nosotros fuimos aprendiendo ahora de uy bueno que ponemos en la parte de abajo de Twitch y que le metemos acá y que comando usamos y como direccionamos acá quizás son cosas ya para para un segundo estrato para un segundo nivel para una segunda etapa pero bueno tenés que empezar a hilar fino y no se trata de equipamiento sino de cuando vos mencionabas lo de las alertas que se yo ahora le estamos empezando y decimos uy pará hay que meterle un poquito más de manija a esto hay que hacerlo un poquito más vistoso y al principio quizás nos costaba o decíamos bueno vamos a asegurarnos lo fundamental primero y después empezamos a mejorar es que tiene que ver eso o sea coincido que en un punto es un segundo estrato porque bueno estás comunicando que existe algo más más allá del stream del suceso del stream en sí mismo pero también tiene que ver con empezar a construir tu propio lore que creo que también es un buen tip de empezar a tener tu propio lenguaje para que la gente que te ve vea que hay un código que se maneja entre tu comunidad que está bueno pertenecer que hay como una especie de chiste interno constante pero siempre permitiendo incorporar nueva gente y eso me parece que tiene que ver con las alertas tiene que ver con un montón de data y un estilo determinado que hace que no sé hoy fue un buen momento cuando de repente se prendió el gif de la suscripción con todos gritando ahí y la verdad que quedó espectacular y la gente se cagó de risa cuando lo estaba viendo entonces digo bueno todas esas cosas ayudan a generar un espacio donde la gente quiera ir sumándose y formando parte es que creo que se reduce a dos cosas que son las que más le cuesta al ser humano si me lo preguntas a mí sé que no estoy solo en esta y está bien que vos entiendas cómo funciona algo pero no necesariamente significa que sepas cómo funciona algo y a qué voy es que si van a querer hacer esto bien van a tener que estudiar y van a tener que estudiar dos cosas principalmente primero cuál es el lenguaje de la plataforma que es justamente una plataforma de hiperestimulación es una plataforma donde tenés que cautivar la audiencia de tu público constantemente es una plataforma donde hay ciertos lenguajes como las alertas que se disparan los gifs que se disparan cómo utilizás los puntos de tu canal los emojis que pones para la gente que se suscribe a tu canal y por otro lado tenés que estudiar las normas del canal porque te puede llevar muchas sorpresas no necesariamente algo grave pero hey che me bañaron el canal y qué hiciste nada empecé a tomar vodka hasta que me desmayé en cámara y no no se puede me bañaron el canal qué pasó y no ahí la saqué y empezó a hacer el helicóptero y como no desnudo tampoco se puede pero también hay cosas más finitas como che soy partner puedo empezar a cobrar suscripciones llega tu primera suscripción y dice che pero esto es un porcentaje de toda la gente que se suscribió y si la plataforma se queda con un porcentaje que es grande hasta cierto punto y después cambiaron las reglas les puede pasar lo que nos pasó a nosotros con Guillo digo Guillo porque Chopra en ese momento no estaba trabajando con nosotros por ejemplo Twitch dijo vamos a regionalizar el precio de la suscripción y van a poder pagarlo mucho más barato no en manera local pero en vez de costarle 5 dólares ahora les va a costar 2 dólares y es como no man eso nos arruina la economía no vas a ver que como ahora hicimos eso la gente se va a poder suscribir más y no pasó y encima no es que no pasó sino que dijeron igual por los primeros por el primer año vamos a darles un subsidio si ustedes streamían determinada cantidad de horas por mes nosotros les completamos como si la gente todavía estuviera pagando el full price de la suscripción y yo me acuerdo el día que anunciaron eso y streamers grosos pero streamers grosos porque encima lo dijeron un 30 de marzo y quedaba un día en el mes y streamers super grosos tirarse a hacer stream de 24 horas por ejemplo porque si no no llegaban al nuevo promedio que les habían impuesto a nosotros estos chicos nos asesinó un año entero de trabajo porque esto se dijo en junio un par de semanas después de E3 y en E3 nosotros estábamos prendiendo una semana todo el día todos los días y entonces para Twitch nuestro promedio eran que eran 200 500 no me acuerdo eran me parece eran 76 horas por mes de transmisión era por ahí 76 86 estaba por ahí mensual que no era la cantidad que transmitía de un mes convencional claro es porque nos había agarrado de 3 en el medio y estábamos en pandemia entonces también había estado la de Ubisoft y Summer Game Fest y esto y entonces de repente por un año tuvimos que intentar completar un montón de horas y hay gente que se la recomió y se perdió el subsidio porque ni se enteró tampoco entonces es fundamental leer las reglas y normativas de la plataforma y hablando de plataformas hemos pasado por varias hemos experimentado lo que es Twitch a nivel comunidad que por ahora no veo no sé por qué quizás es algo medio que está instalado ahí en el imaginario colectivo y no necesariamente Twitch hace algo al respecto me cuesta ver cómo en otras se forman las mismas comunidades no las siento en YouTube no lo siento en otras plataformas de streaming hemos probado también bueno en nuestro caso por malitos trovo pero tenían que ver también con acuerdos económicos que había que hacer para poder seguir haciendo ese laburo hoy por ahí hay mucha discusión con lo que está pasando con Kik que para mí es Buya o trovo 2.0 pero en este caso no es asiático sino que es estadounidense viene de lado que cuando lo averiguás tiene todo que ver con el mambo de las apuestas las principales figuras de ahí son mega rancias no hay ningún tipo de regla entonces es como somos Reggie y acá se permite todo entonces si querés transmitir el Super Bowl transmitilo un día van a dinamitar eso a nivel copyright y un día la movida de si vení acá que te damos un montón de porcentaje de suscripciones se va a agotar porque la guita no va a estar y ojalá que si alguien empieza a transmitir ahí porque vio que se reparten mejor las suscripciones y se quedan con más guita a esa persona que no tiene ningún tipo de mala intención le vaya bien me cuesta ver como algo así se sostiene a largo plazo también no se dejen engañar por esas cosas a veces funcionan pero de nuevo medio que es una curita para algo que después a largo plazo es medio jodido de nuevo tampoco Twitch me parece que sea santo de mi devoción me parece que hay mil cosas que tienen que hacer mejor no es que pueden hacer mejor que tienen que hacer mejor pero pero se ha demostrado también ser la más longeva y la que más se sostiene YouTube también hace hace lo propio y tiene todo súper regionalizado y localizado como para que alguien pueda meter una ayuda de 100 pesos si lo quiere cosa que a veces en Twitch cuesta también más allá de esta regionalización en teoría pero pero bueno no la verdad es que no hemos tenido las mejores experiencias con otras plataformas y todas han tenido sus temitas incluso YouTube era como bueno tenemos que hinchar mucho con el like para que el algoritmo nos muestre y terminaba funcionando pero que japa amigo dependías mucho más de eso a la vez Twitch te da menos poder de descubrimiento muchas veces porque quien descubre a alguien por las homepages de Twitch a esta altura es difícil pero pero son diferentes maneras de relacionarse no seguro yo creo que hoy por hoy no hay nadie que se le pare de manos a Twitch en ese aspecto y con todo lo malo o lo no tan bueno creo que es el único lugar donde más o menos podés aspirar a a tener después de una constancia de un trabajo hecho tener algún tipo de de reddito lo que tienen plataformas como YouTube es que son súper amigables a nivel consumo pero los números que manejan para que a vos te resulte algo más o menos potable están en otra en otro espacio sideral digamos no no es lo mismo tener una audiencia de 200 personas en Twitch que tener 200 personas en YouTube no existe para para YouTube ni siquiera el doble es como suficiente necesita mil personas para que sea el equivalente a 200 de Twitch y eso es algo que uno tiene que evaluar también y meterse no es fácil no es fácil tener toda esa data pero está y es una decisión a tomar también porque si uno va a empezar a meterle tampoco querés que quede ahí la verdad es que hay que tomar bien esa decisión y creo que hoy por hoy con todo lo bueno y lo malo como vos ya dijiste Twitch no tiene no tiene rival si lamentablemente es como viste nunca te metas en la cocina de un restaurante o como funciona un gobierno Twitch tiene que cambiar un montón de cosas pero por algo también es la que mejor funciona por algunas cosas que decís ¿por qué no me permitís streamear de esta manera? ¿por qué no me permitís manejar las pautas publicitarias que le cortan la transmisión a las personas de otra forma? bueno pero así está siempre en pie también la plataforma si hay un montón de cosas que tienen que cambiar y esto es fundamental que lo sepan tampoco es que han habido tantos problemas últimamente pero el propio creador o creadora de contenido es responsable del comportamiento de su comunidad o los pueden hacer responsables a ellos si van a bardear a otro creador o creadora de contenido o sea la moderación es una herramienta fundamental sobre todo cuando empiecen a crecer y no tienen que crecer mucho poner moderadores confiar en personas que vean que nadie se vaya de mambo ver si ustedes así lo deciden qué palabras banear del chat permitir que se agreguen links o no pero formar una comunidad es como iba a decir tener una mascota y suena horrible pero es como cortar el patrio o algo es regar una plantita es un cuidado claro es diario y a veces hay que sacar una mala hierba y a veces tener que dinamitar son decisiones re difíciles porque se te puede lo baneaste a Carlito y bueno pero quizás Carlito tenía que morder la bala para que el canal no se transforme en un balde de caca si si puedo dar un consejo cachetazo o una caricia si puedo dar un consejo en cuanto a moderación no tengan miedo de aso 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 se viene el bananazo es como el banhammer a tiempo hace que una comunidad después no descarrile porque cuando vos ya permitís ciertas cosas de nuevo cuando ya son bastantes personas pero de nuevo son 50 personas ponele que es un montón para un stream y bueno si alguien se subicó tenés que hacerlo porque lo que lo que hemos visto durante todo este tiempo es que la persona que a la que bañás después termina volviendo en general si quería estar ahí vuelve creeme que hasta vuelven algunos que nos vienen solo a bardear y después me parece que te lo agradece mucho la persona que está ahí vio esa acción y dijo ah mira mira como este pibe no quiere que se diga tal cosa no quiere que se bardee de esta manera eso y eso muchísimas personas lo recontravaloran y si vos no actuás a tiempo no estás creando ese espacio seguro de nuevo parecen cosas que quizás no te vas a preocupar de entrada pero y bueno y se juntaron 20 personas a hablar y va a haber 20 personas con opiniones de todo tipo y vos igual ponés la vara y lo que quieras no te estoy diciendo que tenés que seguir nuestras mismas líneas pero me parece que si el consejo es actúa a tiempo hazlo ya dejá establecido cómo nos vamos a manejar o sos rockero o sos careta como diría a cachop muchas veces hay que ser de una u otra manera y tenés que plantarte en ese aspecto pero la moderación es es jodida es jodida siempre te da calor pero bueno después tenés que estar confiado tenés que establecer reglas bueno esas son otras de las cosas no metete unas reglas ahí no es que es un viva la pep digo no no metete unas reglitas algo si no como decía vos querés que haya links no querés que haya links las herramientas están ahí para hacerlo meté mucho comando meté varios moderadores y después también algo que a veces a nosotros incluso nos olvidamos de hacerlo no subestimen lo que puede representar reidear a otros canales sobre todo también eso me parece que es una buena herramienta si estás empezando mandate quizás para alguien que de nuevo quizás ya formás parte de esa comunidad y caéle con un raid porque se va a notar la gente va a decir uy mira cayó el canal de tal y el streamer lo va a decir entonces es como te ayuda también eso es una buena herramienta de promoción y también de ayudar a otra gente ni hablar eso si también a nosotros me estoy excusando nos pasa que streamemos en horarios medio atípicos donde la gente quizás podríamos raidear no está prendida yo no encuentro a nadie que conozcamos a la 4 de la tarde por eso y también cambiaron la herramienta de hostear otro canal que era bastante piola y para mí tendría que volver ¿por qué lo sacaron? qué sé yo vuelvo rápidamente a algo que había dicho Chopper para después abrir una nueva sección de debugging y es que la interfaz también conocido como el overlay que ustedes pongan si quieren poner una pantallita donde ustedes están adentro de un Game Boy y el juego aparece adentro de una tele o este fondo azul que corre detrás nuestro para la versión audiovisual o el tamaño que quieran que tenga sus cámaras las alertas quieren poner un loguito una mosca del canal etcétera quizás no tienen la menor idea cómo hacerlo no sólo hoy existen un montón de páginas que te lo arman literalmente páginas donde puedes descargar overlays prefabricados sino que nunca se olviden esto para un stream para cambiar una tuerca en el lavarropa para preparar un plato de fideos hoy existe tutorial de cualquier cosa en youtube y hay mucho superpiola y nosotros tres estamos constantemente viendo tutoriales y pasándonos tutoriales hasta de cosas que quizás no tenemos que hacer pero decir che man mirá lo que hizo este tipo con esto porque podés sacar muchas ideas y esa gente está haciendo un servicio haciendo también esos tutoriales pero nosotros queremos hacer un servicio acá también y entendemos que cuando hablamos de esto que son las cosas que aprendimos trabajando en la industria ustedes siempre tienen muchas preguntas entonces para las personas que están viendo esto en vivo ya que son suscriptores y suscriptoras de el plan legendary en cafecito y coffee queremos permitirles que tengan la oportunidad de hacer estas preguntas elegiremos tal vez las que no recaigan en temas de los cuales ya fuimos explícitos pero también pueden disparar cosas que no charlamos queremos leernos queremos responderlas al aire queremos que formen parte de este podcast y también queremos justamente disparar dudas yo voy a estar trabajando un poquito como moderador de la ONU las voy a agarrar las voy a leer las voy a ir pasando a los muchachos pero no tengan miedo de extendernos estas consultas que tienen porque hay temas que tal vez no pasamos o algunos que está bueno reforzar por ejemplo y esto sirve también porque viene el lado de la experiencia personal Sebastián Fernández dice ¿cuáles fueron sus palazos de los cuales sienten que aprendieron más? es una gran pregunta Guillo mueve la cabeza como diciendo yo esta la tengo a ver si he aprendido primero algunas cuestiones técnicas obviamente he aprendido que si querés transmitir jugando y vas a jugar en PC o necesitás un maquinón o no sé pedile a alguien otra PC y una notebook y con una capturadora juega porque nunca subestimes lo que un juego le puede consumir de CPU a una máquina y cuando vos transmitís por más que hay mucho proceso que lo hace la placa de video también la placa de video va a estar haciendo procesos en el juego y te va a consumir una bocha y sobre todo también si alguien se va a armar una máquina para empezar a streamear no no necesariamente digo me armé una máquina para jugar yo me acuerdo me había armado una maquinita tranqui en realidad estaba bastante bien que se yo tenía una 970 la había comprado y no pensaba streamear al principio entonces no le di mucha bola al CPU y después si me puse a transmitir y quería transmitir PUBG y quería jugar en la misma máquina y tenía que ponerlo en 720 el juego era medio modo potato era modo papa de repente y no era tan sencillo y no los estoy empujando a che vayan y comprense otra PC pero es como guarda es una alerta no es tan sencillo acá gracias a la gente de insumos acuario tenemos una muy buena máquina y en general en la mayoría de los juegos puedo jugar y transmitir de esa máquina tiene un CPU del carajo entonces se lo revanca pero de repente cayó un juego mal optimizado por ejemplo Last of Us parte 1 en PC que te consume más CPU de lo que debería y cagaste como ah listo porque este juego está mal utilizado no lo vas a poder mostrar como corresponde quizás o no vas a tener el mismo tipo de experiencia entonces ahí es como atentos y después si quizás es mejor ahí empezar a transmitir jugando en consola invertir en una capturadora de video nunca viene mal eso te puede servir para un montón de cosas y siempre es mucho más sencillo transmitir con una PC y jugar en una consola es lo mejor que podés hacer los top streamers transmiten jugando en PC sí pero con dos PC de la NASA y con todo al palo y con los mejores equipos del universo pero si no la verdad es que es mucho más recomendable jugar en consola y transmitir desde la PC sí creo que vuelvo a lo primero que dijiste de todo esto Guillo que es siempre hay que hacer pruebas siempre hay que probar no den nada por seguro prueben todos los equipos que tienen antes de arrancar a streamear en el día a día no lo digo como un concepto en el día a día porque decís listo uy el last of us me lo compré que puede salir mal y te estalla la máquina después cuando intentas así que siempre hay que tener un plan también qué pasa si se me rompe algo se me rompió la capturadora estoy para quedarme charlando con la gente por el resto del tiempo o tengo que cortar el stream el plan B y el plan C siempre son fundamentales porque todo se termina concentrando en el contenido de nuevo y en la conexión de la gente con ustedes si sale les da el pánico de Milly Vanilly que se les corta el track y los agarran haciendo playback o salen corriendo del escenario o pelan algún talento ahí Chops vos haré un palazo del cual aprendiste y te mirás la cicatriz con gusto hoy por hoy no en realidad más que no fue un palazo sino yo siempre hablo del ciclo que hicimos con Mario pero principalmente porque nada lo operé tipo era mano a mano era a las dos viene Mario a transmitir y vamos a hacer esto y de repente un día tenía que armar un set con croma con la realidad virtual con el beat set con el cosa ese que me volví loco armándolo después que esto que no hay tolva que en el retorno que no sé qué con el explet que se pinchaba y la transición en video que no sonaba y viste era como y yo tampoco estaba muy canchero en ese momento la verdad y es como que bueno tuve que resolver mil cuestiones en el momento por ahí sin un plan B sin un plan C porque la verdad es que lo tenía ensayadísimo y después cuando llegó el momento de prenderse iba todo al carajo pero creo que ese fue mi bautismo de fuego en el sentido del temple para que se rompa algo hoy se me rompe algo corto cámara meto esto pongo aquello tengo una plaquita de señal de ajuste hablo con la gente tiro el chat tranquilo no me vuelvo loco y siempre tenés algún truquito ahí siempre reseteas algo siempre prendes y apagar el prender y apagar es la respuesta que no querés que te den cuando cuando llamás al servicio técnico pero en el mundo del streaming suele ser lo que más funciona prender y apagar las cosas entonces creo que fue más un ese 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 tour intenso de 7 8 meses haciendo eso que fue más una experiencia digamos que honestamente no la disfruté del todo como como hubiera querido porque no como todo lo que hago no me siento al 100% capacitado y es como que me generaba una una ansiedad descomunal pero pero bueno a raíz de eso creo que que salí aprendiendo un montón de cosas y particularmente hubo en el en el stream de realidad pasaron un par de cuestiones que por falta de comunicación este después me lo me lo han marcado y eso creo que fue un el hecho de tener al host con un con el calzón al aire es complicado pero por una cuestión de respeto uno no se lo quería marcar y bueno es eso viste decir bueno che si hubiera tenido un tolva le decía subite el calzón maestro el pantalón pero bueno cosas que pasan no todo es culpa de los técnicos tampoco pero un consejo que se puede sacar de esto y es algo que en algún momento lo quise decir durante la charla y después se me fue hay muchos de ustedes y muchas de ustedes que tal vez quieren streamear y como Chopper lo planteaba si no me equivoco no están para estar delante de cámara pero hoy por hoy recontra sirve tener gente detrás de cámara y entiendo cómo decir y bueno y con qué lo pago no te estoy diciendo necesariamente un empleado pero quizás con tu amigo querés streamear y tu amigo es un canchero total un banana bárbaro divino que resta para estar delante de la cámara y no entiende un pomo de cómo demonios se opera todo esa fue mi relación simbiótica con Juan esa es mi relación simbiótica con Guillo Guillo y Juan recontra se la bancan delante de cámara también pero yo no podría llevar las cosas a lo técnico como lo llevan ellos y siempre está pido el asociarse sos diseñador diseñadora gráfica le podés hacer un montón de overlays y cosas copadas a tu partner a tu socio socia de stream y todos los días aprende con un arte distinto y eso se puede recontra destacar hay maneras de involucrarse hay maneras de involucrarse y no siempre hay que estar delante de cámara de hecho ese era mi mi rol en su momento en ese en ese periodo de tiempo en el que estuve trabajando lo que hacía mucho era teníamos varios segmentos y cada uno tenía su estética y tenía transiciones distintas y todo y era usar el exploit casi como si fuese un tricaster y lo que yo hacía era preparar técnicamente todo ese overlay y todas esas animaciones y no estaba necesariamente en la cámara a veces sí pero generalmente estaba involucrado en otro nivel y que también te sirve para aprender y es un laburo total definitivamente tenemos otra pregunta interesante de Rodrigo Pablo Escudero que dice ¿cómo manejan el tema de los copyrights siendo que ustedes están mostrando cosas con derechos de autor juegos música los desmonetizan les restan de sus ingresos y esto es algo que está dentro de lo que yo les decía de lean las normas de la plataforma porque otra cosa que tiene esto es que como con la tecnología sucede asiduamente que avanza de manera exponencial se generan un montón de vacíos legales porque no hay normas para cosas que en un momento no se pensaron posibles hoy por hoy tal vez mi mejor consejo es den cada paso al aire como si alguien le fuera a tirar un claim o un reclamo de derecho de autor porque la mayoría de las veces va a pasar pero hoy ya no es tan gris tampoco entonces los juegos tienen modo streamer plataformas de chat como discord que estamos grabando nosotros esto a través de discord tienen modo streamer tienen en youtube en spotify y en mil lugares propiamente en twitch incluso pueden bajar cortinas musicales y cosas libres de derecho pero si las consecuencias están pero en un momento también aparecieron las consecuencias sin que hubiera un lugar donde pararte hoy también ya hay respuesta a todos los temas que tienen que ver con los derechos de autor ojo también depende mucho de cada plataforma por ejemplo en twitch si vos estuvieras pasando música si después el stream va a estar muteado no te deberían llegar un claim como diciendo che esto queda como un strike hay acá un reclamo derecho grosso eso en general va a suceder con cuestiones de transmisiones con otras cosas que no se tienen derecho me refiero a un espectáculo deportivo por ejemplo pero quizás a vos te conviene pasar esa música porque después la gente no lo ve tanto en el BOD porque en tu plan de monetización no importa si lo subiste a youtube y porque de última la guita vos le hiciste con suscripciones o con una ayuda en cafecito o en coffee o en lo que sea en nuestro caso por ahora no es que nos copa eso me parece que si hay mucha gente que está streameando LOL mientras mete una lista en Spotify con todos temas licenciados de cualquier banda porque está copado y porque está bueno para el que lo ve y le sirve a veces me parece que queda un lenguaje que quizás hasta alguna persona le haga perder un poco de guita pero es medio que la convención pero no se asuste tanto por eso todo depende de como vos lo monetices porque lo máximo que te puede pasar es que te muteen esa transmisión o ese pedazo de transmisión de hecho en youtube es un mundo completamente diferente porque ahí sí si vos haces guita con las views de youtube te tenés que cuidar de absolutamente todo hay un montón de claims mentirosos de una empresa de Bielorrusia que te dice que tiene los derechos de tal cosa de tal tema y de tal cortina y muchas veces es mentira pero el sistema de youtube para tratar de zafar de eso es muy choto y no te ayuda así que youtube es otro mambo en nuestro caso por ahora la monetización no viene no dependemos de youtube entonces si hay algo que hoy un día hablamos de no sé dibujito del principio de los 2000 y lo tiramos en el stream y después el stream se cuelga en youtube no pasa nada si no lo podemos monetizar lo importante es que no lo bloqueen lo importante es que no le caiga un strike al canal pero youtube es súper quejilloso para monetizar cosas y es muy jodido con los algoritmos que usa para detectar te sacan un segundo y medio que se escucha re de fondo y te dicen no flaco está pausado este video también esto es más que nada con la música y con ciertos trailers o ciertos contenidos específicamente con los juegos digamos si bien es cierto que tienen son propiedades intelectuales tienen derecho de autor tienen un montón de cuestiones también existe lo que se llama el uso justo y generalmente se entiende que va por ahí el asunto hasta Nintendo lo entendió eso hasta Nintendo lo entendió Nintendo no te dejaba streamar sus juegos y te tiraba claims para bajarte y ahora es como que dicen bueno si evidentemente esto no es algo que nosotros podamos controlar ni monetizar así que nos deja de interesar pero el uso justo justamente te protege para que vos puedas hacer un contenido a partir de otro contenido distinto es que vos quieras montarte una estación de radio y pases música con copyright o como decías retransmitir un evento deportivo o un evento que tiene derecho eso es muy jodido pero con particularmente lo que son los juegos que también preguntaba eso Rodrigo digamos tenemos esa protección que es netamente una ley norteamericana sí y después al final del día termina estando la quiero decir que esa criolla tal vez no es el mejor término pero de los palos se aprende y si tiras algún contenido de anime y te va a llegar un claim o si anime ni lo toquen ni lo toquen hay estudios de juegos que te bardean si pasaste el trailer del juego hay estudios de películas que bardean si pasaste el trailer de la película entonces hay cosas que ya sabes que bueno de este estudio de esta distribuidora de esta compañía pongo fotos y no un video te perjudica y si porque la gente quería ver el trailer de esa peli no quería ver una foto que ya vio 50 veces en twitter pero vos ahí volvés como decía Guillo eso pesas que me conviene que no tenga ningún claim este video o que la gente en el momento la revivamos todo y listo eso se va a adecuar a tu plan voy con otra pregunta un tanto más filosófica pero hey no es divagging el lugar para esto Agustín Perrone dice existe un estancamiento en la cantidad de espectadores si es así cuando se llega a ese punto se debería plantear un cambio en el contenido que uno hace y eso me gusta la pregunta porque me parece que te la podemos responder o te puedo dar nuestra impresión de tu pregunta de nuestra experiencia general porque me parece que no se limita al stream abarca un programa de tele abarca un programa de radio abarca lo que es hacer contenido y que ese contenido o la perpetuidad de ese contenido dependa de la gente que presta atención y que cada vez se sume más gente y si se está estancando primero de nuevo no hay que volverse loco con la curva de crecimiento del canal si está bueno seguirla si viene creciendo 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 y se pone recontra plana algo pasó ahora si viene creciendo 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 y de repente empieza a crecer más de a poquito es normal también es normal tener estos explosiones de seguidores pero sí claro que tenés que estar chequeando qué es lo que estás haciendo si de repente llegas hasta un punto muerto y que puede pasar que vos eras el mejor streamer de Hearthstone y después de repente Blizzard le dejó de dar soporte y todos los jugadores de Hearthstone se fueron a jugar a otro juego y no te va a buscar nadie porque ya nadie está buscando Hearthstone no se mueran en esta no se mueran en esta colina pero Twitch tiene medio como un meta a veces tenés que estar jugando el lanzamiento del día y a veces es como no man pero yo soy re fanático de este juego y lo voy a seguir jugando o si no lo mira absolutamente nadie y vos no sos una persona como súper carismática jugando específicamente el juego de los autos locos de Family y no y el canal no va a notar un crecimiento hay reglas explícitas y hay reglas tácitas creo a ver yo creo que te tendrías que preocupar más de última no si el número está estancado sino si es la misma gente si vos ves que el número es 60 pero siempre tenés personas nuevas está perfecto estás creciendo en realidad fíjate cómo va subiendo el número de seguidores a veces no necesariamente el de espectadores fíjate qué horarios funcionan mejor prenden otro horario y de repente a ver quién entra y si es otra gente ya estás ganando después sí Twitch tiene un meta conviene quizás jugarlo cuando arrancás asumo no sé en general nunca hemos jugado mucho al meta de Twitch no hemos sido necesariamente por el juego del momento cuando coincidió es porque el juego nos gustaba porque queríamos jugar Fortnite porque queríamos jugar Warzone por algo si quizás acá estamos hablando de bueno comunidades establecidas como la nuestra si jugá al meta de tu comunidad y sabé leerlo y sabé entenderla porque por ejemplo para nosotros cuál es el meta de nuestra comunidad me disfracé de Drácula y jugué Vampire Survivors entonces es como ese es el meta de la comunidad y es ese tipo de gilada prestate a ese ridículo poner la cumbia de Hyrule exactamente los triggers que ya se van sumando a la botonera si nosotros no tiramos un Martín la gente se ofende por eso y quizás ya te hinchó la bola la recaudación que tira Marcelo Araujo pero no importa la tiramos igual está perfecto pero es eso bueno y cada tanto también sacate tu ego a la vez si esto parece hasta contradictorio tenés si tenés un criterio tenés que confiar en ese criterio y a veces sabés más vos que el que está viendo del otro lado si es que ya estás en esto y ya tenés una cierta experiencia bueno a veces tenés que confiar pero sobre todo eso fijate que le copa a tu comunidad porque quizás le copa que juegue todo juego de Play 2 también yo qué sé yo ayer pintó jugar Mirror's Edge porque vi una noticia el otro día que lo querían bajar y es como está copado ponerse a hacer eso revisitar juegos un poco más viejos poder hacer un laburo de otro tipo y no necesariamente el último lanzamiento en otro caso igual vamos a jugar el último lanzamiento por mil motivos pero bueno prestar atención a ese meta también y de nuevo es importante que haya nueva gente más que más que que siempre crezca el número de espectadores en simultáneo sí totalmente hay una pregunta que la voy a agarrar para cerrar ok parece inocente parece tal vez más mundana pero no es menor y tiene una respuesta que se adecua a todo lo que estuvimos charlando Kigas dice ¿cómo se organizan para streamear sin molestar a los que viven en casa y que trabajan mientras ustedes streamean? y lo que me parece copado de de esta pregunta es que bueno nosotros claramente en este momento estamos grabando esto desde nuestras casas yo sé que se escucha a a león de fondo yo sé que a veces Chopper tiene que parapetar la puerta que tiene detrás como si se estuviera escondiendo en un apocalipsis zombie bueno yo sé que con Guillo hemos streameado durante la pandemia y quizás tenías a tu pareja laburando literalmente al lado yo tenía a Ale sentada en el mismo escritorio nada más que fuera del ángulo de cámara mientras estaba hablando por teléfono por el trabajo y nosotros estamos al aire en Vortrix ni siquiera en un canal para cuatro personas entonces no te puedo decir cómo acomodar tu vida particularmente Kigas pero sí te puedo decir que de nuevo esto no es hombrear bolsas en el puerto pero de repente a veces requiere que acomodes un montón de cosas de tu cotidianeidad porque no todos somos yankees que viven en casas de Durlock pero que cada ambiente tiene 50 metros y tenés un playroom en la casa o podés tener un lugar donde te cerrás un biombo y listo yo muevo así la cámara y ahí está la cocina la puerta de entrada la parte que no ordeno de la casa porque sé que no entra en el plano ¿cómo haces? mi mejor consejo es hacete amigo de que eso va a pasar hacete amigo de quizás si vivís en un dos ambiente con tu pareja las condiciones idóneas no existen y también a mí me cuesta un montón porque soy un perfeccionista al pedo porque la perfección no existe pero yo quiero que todo salga como si estuviéramos streameando desde la BBC después hay un pibito de lente streameando en cuero y le entra la abuela y se asusta y pasa la historia viste o cada vez que se le cruza un gato atrás a Guillo la gente explota cada vez que viene león y se me cuela el otro día que estaba streameando me vino a retar porque dije malas palabras a ustedes pasa a interesarle más eso que lo que estaba diciendo yo entonces y el sueño del estudio propio lo tenemos todo yo sufro un montón por la búsqueda de ese perfeccionismo medio inalcanzable a menos que salga el Kini pero de nuevo aprende a jugar el juego quizás te está molestando a vos nada más eso ahora tenés la charla no te digo jode a tu pareja a propósito en pos del streaming eso son cosas que vas a tener que acomodar vos en tu día a día no si primero desde mi lado comunicación con el resto de tu familia deja las cosas súper en claro y después no te preocupes por lo que salga al aire o lo que pase con el resto todos lo van a entender todos lo van a saber perdonar un stream es algo crudo es en vivo y cuando es de una casa ya queda explícito que si se cruza algo se cae algo pasa algo muy casero está todo bien más allá de esto de formar parte del lenguaje y de la onda de Twitch es más una cuestión de todo el mundo lo entiende hay un acuerdo social que está todo tranqui como bueno si están viendo la versión audiovisual en este momento no sé qué gato estará haciendo algo hay toxido está haciendo de las suyas con Rippy pero por eso no se preocupen lo más importante igual es dejarlo en claro con su familia con su pareja con lo que sea yo con los únicos que no dejé algo muy en claro es con mis vecinos que no sé qué habrán pensado ayer cuando streameamos Trombone Champion y no paré de cantar a los gritos pero salvo eso lo más importante es estar en buenos términos en buenas condiciones con el resto de su familia no molesten por demás no sé qué sé yo eso en realidad no les puedo decir no griten porque si está todo bien está todo bien es como hacer a que te pinte pero no te preocupes por lo que sale o no siempre y cuando no sea algo que rompa con los términos y condiciones de la plataforma está todo bien sí y también el tema familiar es muy de la convivencia esto al final de cuentas no deja de ser una actividad que bueno en nuestro caso es nuestro sustento pero también puede ser tu hobby y entra dentro de los términos y condiciones de las relaciones que tengas ya sea con tu viejo tu vieja si vivís con tus viejos o con tu pareja es como bueno es un espacio que puede ser propio puede ser compartido pero que tranquilamente se puede poner sobre la mesa y bueno yo qué sé yo en este caso hago los streams de la mañana los hago desde mi habitación y a la noche voy a aprender desde acá también y sí requiere che mirá voy a hacer esto pero todo se charla tampoco es digo che voy a hacer una fiesta electrónica una rave acá en la habitación y rompo todo o sea son cuestiones súper trancas es charlarlo y ya está porque también en nuestro caso como decíamos es nuestro laburo y medio que lo tenés que llevar adelante a mí me pasa que también o sea ahora tengo el cuarto un poco más presentable pero estuvo mucho tiempo en obras tenía la pared horrible faltaba pintar y a mí me ponía re mal de hecho el croma lo había conseguido para poder no mostrar eso o después empecé a blurear y después te das cuenta que en realidad no importa tanto eso sino que le pone el gustito y es así me parece que la clave como en todo lo que uno va a mostrar acá es la autenticidad y si este es tu entorno está bien o sea mientras que lo que haces esté bueno y te muestres transparente y sincero está perfecto lo mismo viste que hablamos de che bueno la vergüenza y que se yo la verdad es que cuanto más auténtico seas o auténtica auténtique mejor va a ser mejor va a ser para vos te vas a sentir más cómodo y también para la gente que te va a estar mirando que al final de cuentas es eso porque más allá de que juegues que cocines que te dediques a hacer música que quieras hacer lo que sea creo que lo que cambió para mí en esta plataforma es que se convirtió en un punto de reunión y un punto en donde la gente quiere buscar compañía y sentirse cómodo con alguien y eso creo que es lo que hemos o por lo menos yo creo que es lo que aprendí en los últimos años y medio o dos cómo se resignificó esto que es el streaming pandemia mediante quiero decir y creo que ahí fue una de las claves que nos sirvió para tener el empuje y decir hagamos esto a pleno derivo en esto definitivamente suelo cerrar todos los episodios de divagging bueno ahora voy a soler cerrarlos agradeciendo por sus preguntas pero suelo cerrarlos justamente haciendo nombre haciendo honor al nombre buscando la depuración del tema que tratamos qué es lo que podemos decantar de todo esto pero creo que Chopper lo resumió bastante bien recién todo esto va a variar dependiendo de qué es lo que vas a querer hacer con el stream cómo te lo vas a querer tomar a dónde querés llegar es súper válido hacerlo como un hobby porque disculpame que sea yo quien te lo diga cuando estás yendo a jugar al papi con tus amigos el sábado a la tarde ninguno se está probando para primera y probablemente ninguno poder llegar a quedar y vos vas y lo disfrutás un montón igual entonces recontra sirve prender para divertirte ahora te lo querés tomar como una profesión hoy lo es y no importa lo que te diga nadie hoy lo es y hay manera de prepararse y como en cualquier profesión y en cualquier disciplina llega más lejos el que más preparado está el talento natural existe la suerte existe pero la preparación es completamente necesaria y para eso también grabamos este capítulo y para eso también grabamos debugging somos beneficiados fuimos beneficiados con las carreras que tenemos las laburamos un montón le pusimos un montón de cabezas obras esfuerzos sangre sudor y lágrimas pero si hay algo que tiene la industria del videojuego también es que hay una suerte de gatekeeping hay una cuestión de esconder todo para que nadie se entere como lo hacemos y si hay algo que el stream por ejemplo ha demostrado es que mientras más gente la pudo hacer cambió un montón la escena el stream se terminó comiendo la tele está cambiando la manera de hacer contenidos y no importa si estuviste en el principio o estás recién subiéndote ahora hay un montón de maneras de hacer que esto sea lo tuyo así que espero que hayan recabado buena info de esto será un tema que calculo que volveremos a tocar son temas que podemos seguir respondiendo las preguntas que por ejemplo no levantamos acá en los streams que hacemos todos los días en twitch.tv barra new game plazo ok era fundamental meter el chivo en el episodio de hoy y si no saben que nos encuentran en arroba new game plazo ok en distintas redes sociales para seguir charlando de estos temas les agradezco una vez más su compañía y principalmente agradezco a Jeremia Hurchi mejor conocido Chomo Chopper aquí abajo hey gracias la verdad que estuvo buenísimo este episodio por favor esperado así que gracias extrañamos Dibaguin el maestro de ceremonias fui yo pero quien está en los controles es el señor Guillermo Leos por supuesto querido amigo muchísimas gracias por todo gran capítulo exactamente gracias a ustedes creo que fue un gran capítulo sé que va a ser eso de los cuales yo voy a tener ganas de escuchar así que me lo voy a poner a editar al corte de esto que también como hacer un podcast y todo lo que implica será probablemente uno de los próximos episodios de Dibaguin así que estén atentos gracias a toda la gente que se acercó a escucharlo en vivo a toda la gente que lo está escuchando con acceso anticipado y finalmente a toda la gente que lo va a terminar recibiendo porque ninguno de nuestros contenidos tampoco está detrás de un paywall una vez más mi nombre es Ripiriza un gustazo haber grabado esto para ustedes y nos estamos viendo en las redes hasta luego que se acercó que se acercó y nos vemos que se acercó Gracias por ver el video.